Nadie pasará de esta esquina, porque aquí manda Belial Divina, o Divine Belial como quieran decirle, aquí no juzgamos. Aquí tenemos la caja de Divine Belial, el primer bait de la nueva línea Ultimate, que como podemos ver ya no sale Bel en la caja, y nos dice que la habilidad del Core, que es el Burst Stopper, habilidad que ya tenía Dangerous Belial. Su verdadera nueva habilidad es el metal que tiene en el Blade. Una pequeña anécdota es que normalmente mandaban los Bates en una caja, que cuidaba que el empaque de los Bates no se maltratara, pero en esta ocasión lo enviaron en una bolsa, dañando así las cajas. Afectándome a mí, ya que me gusta coleccionar las cajas, pero bueno, mientras el Bates esté bien, no me quejaré. En la parte de atrás vemos las piezas de Belial, Sub-Core, Blade Divine, Armadura 3, el Disco Nexus y el Driver Adventure. Además, vemos que Divine es compatible con las Gears anteriores, y nos indica que llegarán 3 nuevas Gears para este Belial. Es curioso que esta parte se ve como el instructivo de las estampas. Y por último, las estadísticas de Divine Belial. Ya toca abrir la caja. Y aquí está el nuevo Divine Belial. Aquí están las estampas con el instructivo. No se ve el manual o donde se ve la silueta del próximo Bey. Ahorita que lo abra verificaré eso. El nuevo Driver Adventure, una evolución de Venture donde el Rubber ahora no rodea la punta, sino que se concentra en dos puntos afilados. Además, tiene un resorte que se hunde, haciendo que al poner la V-Geared, el Rubber se esconda por completo. Espero que se alcance a notar, pero Adventure es un poquito más alto que Venture. Ahora un viejo amigo, el Disco Nexus. Era obvio que para ser compatible con las Gears, debía estar Nexus. Aunque me hubiera gustado un disco nuevo compatible con las Gears. Pero de todas formas, Nexus con la S-Gears ya se vuelve uno de los discos más pesados de Dynamite. Así que está bien. Y aquí tenemos la joyita Divine Belial. Con la novedad del metal en el Blade. Y podemos ver que tiene buenas zonas de impacto. Se nota que dará golpes fuertes a base más chaparros que él. Una forma muy prometedora del Blade. La armadura 3. La misma que Fafnir. Pero bueno, al menos ya sumamos un 1 y dejamos atrás la armadura 2 de Belial. Ya he revisado el instructivo y podemos ver que ha cambiado. Me salió ahorrador Takara. Si ya reciclo un bait dando nuevo solo el Driver y Blade, ahora está ahorrando en el instructivo. El medio ambiente te lo agradecerá. Entonces, esta parte de la caja sí es el instructivo de las estampas. Y así es como se ve Divine Belial con las estampas. Que en el Blade solo son las 3 en el metal y las del core de Belial. Así se ve en modo alto. Esta vez ya no trae estampas para la armadura. Creo que Takara se dio cuenta que casi no se usa en modo alto. O bueno, al menos yo casi no lo uso. Solo cuando quiero usar discos de generaciones antiguas. Otra opinión personal es que se ve mejor con el core de Dangerous Belial. El dorado del core queda bien con lo dorado del Blade. Incluso en modo alto resalta y eso que aún no le he puesto las estampas a este core. Veamos el peso de Divine Belial. Empezamos con el Driver Adventure. 8.11 gramos. El disco Nexus. 30.59 gramos. La armadura 3. 13.15 gramos. El core de Belial. 8.8 gramos. La Blade Divine pesa 9.41 gramos. El Leyer de Divine Belial pesa 30.63 gramos. Y por último el Bey armado pesa 69.35 gramos. Comparado con Dangerous Belial el cual pesa 69.50 gramos. 0.15 gramos de diferencia nada más. Pero la diferencia es en donde se concentra el peso. Divine lo tiene en el Leyer y Dangerous al estar fusionado. El disco con el Driver es normal pesar tanto. Pero la distribución del peso es más importante. Así que vamos a poner a prueba este Divine en batalla. Primero va Longinus. Y ahora va a Perlial. Pues si se están dando buenos golpes. Se nota el... Pero aún así lo sacó Longinus. Ahora va a Primero Belial. Y sigue Longinus. A ver si ahora sí me dejan hablar. Y a ver si se siguen golpeando igual de fuerte. Se nota mucho los impactos del Divine Belial. Pero... Aún así... A ver... Empate. Ya. Va a ser Longinus Belial. Y ahora yo... Como le gusta sacarlo? Ahí va Longinus. Ahí va Belial. Lo sacó tres veces. Aquí nos podemos dar una idea de cómo viene así estas batallas en el anime. Ahí va Divine Belial. Y ahora va Ultime. Todos lo están sacando. Pobrecito déjalo jugar. Ahí va Primero Belial. Y ahora va Belial. Si ves esto compañera de batallas. Te extraño. Estas batallas hubieran sido mejor si las hubiéramos grabado juntos. Espero que te vaya bien en tu viaje. Y ahora Belial consigue un punto. Al fin. Ya era su turno de brillar. Ahí va Belial. Ahí va Val. Qué buen impacto se dieron al inicio. Se están quedando sin resistencia. Y va a ganar. Valkyrie. Ahí va Val. Ahí va Belial. Se siente como... Bueno, se ve como Belial amortigua su caída por el resorte de Adventure. A ver, se está volviendo a bater resistencia. ¿Será que acaso Belial está guardando su poder para su survival? A ver, a este punto se lo lleva Belial. Allá va Belial. Allá va Val. Pero Belial brincó y terminó saliéndose. Esa fue una muy buena batalla. No importa quién ganó. Porque si se gana, sí. Y este ha sido el unboxing de Divine Belial. Un Bey que deja una buena primera impresión. Se nota un gran potencial al usarlo. Así que solo queda el saber explotarlo. Además, no sé si subí este video antes o después de terminar el survival de Dynamite Belial. En caso de no haberlo terminado, entonces el survival de Divine tendrá que esperar. Pero estaré trabajando en él. Así que no te lo pierdas. Y tampoco lo olvides. Tú también puedes ser un gran blader. ¡Suscríbete al canal!